Como dos y manes, estamos bien conectados Amores hay bastante, pero esto es de otro lado Donde nadie me ha llevado, baby, ahí me hacen visión A tu nivel nadie ha llegado A todos le dicen química, lo que tú y yo tenemos Siempre quiero más cuando lo hacemos Tú me tienes guy, como en Dubai No se hizo el culo, pero ese cuerpito mata Prende dos filas y ve mi paisaje retrata Me vio tu madre y ya me dio la bendición Todo loco enamorado, esa es la situación Y siempre lo hacemos como animales Nunca creemos que pare Tenemos química, los polvos no son iguales La baby que me cuida y me libra y lo male Como dos y manes, estamos bien conectados Amores hay bastante, pero esto es de otro lado Donde nadie me ha llevado, baby, ahí me hacen visión A tu nivel nadie ha llegado A todos le dicen química, lo que tú y yo tenemos Siempre quiero más cuando lo hacemos Tú me tienes guy, como en Dubai Tai Amén